Nada, hicimos un operativo en conjunto con la jurisdicción ordinaria también y procedimos a cerrar el establecimiento ya que fueron sorprendidos flagrantes delitos menores ahí en el establecimiento comercial. Claro que sí, vamos a hacerlos ya consecutivamente porque lo importante es que llegue el mensaje que no debe de haber ni un solo menor de edad en las calles. Ahora con relación a RUF, vamos a conocer la medida de coerción en el día de hoy, vamos a solicitar el cierre del negocio y nada, vamos a seguir trabajando conjuntamente con la jurisdicción ordinaria de todos los establecimientos que faltan por hacer operativo, pero se va a hacer en conjunto. Nueve menores en el día de la noche, del sábado, fueron apresados nueve menores y posteriormente entregados a sus padres.